Piconero, piconero Y esos ojitos de duelo Allí en carroza de estrella Se marchió Julio Romero Dime, dime puentecito Cointe de San Rafael Dime por qué caminito Se lo han llevadito Para no volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Dímelo tu puentecito Puente de San Rafael Cordobesa, cordobesa Quítate ese trajalero Y mata flor tu tristeza Que vive Julio Romero Que duerme, que está durmiendo No llores que lo despierta Y está velando su sueño Y está velando su sueño La chiquita piconera Dime, dime puentecito Puente de San Rafael Dime por qué caminito Dime por qué caminito Se lo han llevadito Para no volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Rafael ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Dímelo tu puentecito, puente de San Rafael